Salarios entre los 5 mil hasta los 9 mil dólares mensuales se han autorrecetado algunos alcaldes según las denuncias realizadas por miembros de los consejos municipales a través de las redes sociales como el edil de la Paz Oeste, Salvador Menéndez, quien según el informe tendrá un sueldo de 9 mil dólares más 2 mil dólares de gasto de representación sumando 11 mil dólares mientras que su síndico ganará 5 mil 800 dólares En el caso de la Libertad Costa, el alcalde Rafael Ábalos tendrá un salario de 6 mil 800 dólares y el síndico 4 mil dólares, señaló uno de los concejales Y en la Unión Norte se compartió un video donde los regidores discuten de cuántos serán los salarios que tendrán asignados y a pesar que hablan de cifras entre los 5 mil y 4 mil dólares mencionan que eso es muy poco para el trabajo que realizarán En el caso de nosotros como regidores, es de 5 mil Creo que aún 4 mil dólares es muy poco el salario para nosotros que estamos asumiendo es gran responsabilidad Estos ostentosos salarios son criticados por los miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña ya que aseguran que mientras algunos empleados de las municipalidades los están amenazando con despedirlos los alcaldes solo se preocupan más por asignarse elevados sueldos en lugar de pensar en proyectos de beneficio para la población En su primer reunión se han recetado el doble y lo consideramos que es una barbaridad La reducción de municipios es precisamente para un ahorro No es para llegarse a engordar los bolsillos Agregan que esto se convierte en una ofensa para la clase trabajadora que sobrevive con bajos ingresos por lo que la Unidad Sindical Salvadoreña dice que es necesario que el salario mínimo se incremente un 30% 365 dólares actualmente consideramos que no es un salario que se adecua al mercado Entonces realmente consideramos que por lo menos tendría que ser 500 dólares Bueno, somos el segundo país con el salario mínimo más bajo en la región Entonces consideramos que es necesario Según el Centro de Estudios Ciudadanos cerca del 73% de las familias salvadoreñas tienen ingresos mensuales menores a 500 dólares lo cual deben distribuir para compra de alimentos pago de recibos, vivienda, gastos médicos y de transporte por lo que muchos no pueden cubrir las necesidades básicas Con imágenes de Carlos Klee un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos Bien, y en cuanto a los ingresos de diputados esto puede superar los 5 mil dólares mensuales El presupuesto de la Asamblea Legislativa establece los siguientes montos El presidente del órgano legislativo devenga un salario de 3 mil 210.29 dólares más 1.657.14 este concepto de gastos de representación y 914.29 dólares para gastos de transporte y comunicación totalizando un ingreso de 5 mil 781.72 dólares mensuales Mientras que los diputados coordinan los grupos parlamentarios tienen un ingreso de 4 mil 854.30 dólares desglosados de la siguiente manera en concepto de sueldo 2 mil 568.58 como gastos de representación reciben 1 mil 371.43 y para gastos de transporte y comunicaciones se les adjudican 914.21